¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. El Ministerio ha vuelto a intentarlo y este miércoles ha sentado a la mesa otra vez a las Oficiales Agrarias Representativas, UPA, Asaja y COAG, para buscar un nuevo acercamiento tras los últimos anuncios de flexibilización de la Comisión Europea y su traslación a la normativa concreta de nuestro país. ¿Son avances? Las agrupaciones agrarias creen que sí, son suficientes. No lo parece a la vista de las valoraciones que hacen los representantes de los agricultores que piden más concreción y más presupuesto. Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo de la semana que viene, que nos hemos dado un compás de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno, para concretar las medidas que de forma inmediata se pueden aplicar, muchas de ellas o algunas de ellas vinculadas incluso a la declaración de la PAC correspondiente a este año, al año 2024, y aquellas que deban ser objeto de reforma o de traslación posterior. Las mesas se pueden crear, se puede crear, pero esto no está para mesas, está para concretar las soluciones que el campo español tiene. Bueno, yo creo que el presupuesto hay que mirar un poco a Europa, ¿no? Hay países que han puesto 500 millones, otros que han puesto 1.000, hay situaciones que desde luego esto no se hace con una partida presupuestaria de 20 o 50 millones de euros, ¿no? O sea, falta una partida presupuestaria importante. Yo creo que el Ministerio trae cosas que se han conseguido a nivel de la Unión Europea, pero luego tiene muchas cosas que son de flexibilidad por parte de ellos, y también en las comunidades autónomas, entonces vamos a ver qué es lo que nos plantean, ¿no? Pero si no se consiguen cosas, las movilizaciones van a continuar. Por lo tanto necesitamos un plan de choque que pueda reparar de alguna manera esta situación. En definitiva, tenemos una tabla reivindicativa yo creo que extensa, porque extensa es la problemática que tenemos ahora mismo en el campo español. Bueno, mientras en Madrid la Administración busca nuevas herramientas para intentar zanjar esta crisis del campo, en Bruselas y en Estrasburgo, en este caso en el Parlamento Europeo, parece que se acaba el tiempo para hacer muchos cambios en la normativa, y se piensa ya Jorge Jaramillo en la próxima legislatura. Buenas tardes Ángel, buenas tardes a todos los espectadores. El debate de la PAC continúa muy presente aquí en estas últimas sesiones del Parlamento Europeo, pero incluso con una perspectiva mayor después de las elecciones. ¿Cómo será el nuevo marco financiero plurianual? Un debate que ya prácticamente está arrancando cuando se están intentando rebajar de burocracia la actual política de área común. Sobre todo con un referente a la vuelta de la esquina una vez que pasen las elecciones. La posible entrada de Ucrania a la Unión Europea, como ha solicitado, lo que representará un cambio sustancial en la nueva configuración presupuestaria para los próximos años, teniendo en cuenta que es uno de los principales países agrícolas, abastecedores de grano y de oleaginosas. La guerra y los efectos de la guerra en la energía, en los insumos, en el acceso a ellos, en los precios, y también las crisis estructurales que ya venía arrastrando el sector. Entonces ha sido como la tormenta perfecta, y ahí hay que parar y volver a echar las cartas y decir, bueno. Mantenemos nuestros compromisos climáticos, pero vamos a levantar un poquito el pie del acelerador. La esperanza es que el debate sobre la reforma de la PAC, que arranca ya en 2025, pueda reorientarse hacia una agricultura que deba, sí, seguir dando pasos adelante en la transición ecológica, pero que mantenga la dimensión económica y social sin la cual no hay dimensión ambiental. Pues enseguida volvemos a Estrasburgo, allí está todo el equipo de Castilla y la Mancha Media, con Jaramillo para traer las últimas informaciones. En el rincón de la caza crónica de Galgos, con buenas noticias para los aficionados a la libre mecánica, porque ya hay fecha para el arranque de la Liga de la Federación Española para este 2024. Será, apunten, el 10 de marzo. Pero cuando empiece la competición, de recta, todavía no se han publicado las bases de competición, pero la Federación ya anuncia que volverán a ser 11 carreras las que decidan en el título, tanto en 500 metros como en 800. El último día de febrero, ya saben que este año es bisiesto, que llega otra vez apretado de actualidad. Titulares. La lluvia se ha impulsado el buen arranque del ciclo del ajo en las comarcas productoras, aunque dejan el cultivo más expuesto a los hongos. Los productores se quejan de que la Unión Europea restringe la mayoría de fitosanitarios, dejando a los agricultores sin defensa, y sin embargo permite importaciones tratadas con esos mismos productos. También hay inquietud entre los productores de aromáticas de Guadalajara. Denuncian que la sequía está cortando la vida de las plantaciones de lavanda y mermando su rentabilidad, y piden que se incluya al sector en el decreto de ayudas compensatorias a los cultivos de secano. En Página Ganadera sigue fuerte la demanda en el segmento del porcino, que anota nuevas subidas en lonja, y supera ya el 1,70 en cebado y alcanza los 84 euros en lechón. Enseguida se lo contamos. No habían pasado ni dos semanas y hoy hemos vuelto a ver otra vez este gesto. El ministro de Agricultura, Luis Planas, está echando la mano de los dirigentes de las organizaciones agrarias representativas, que han sido convocados otra vez a una reunión para intentar buscar una salida a una crisis del campo español, que lleva ya cuatro semanas de protestas, aunque posiblemente varios años de problemas enquistados. El pasado 15 de febrero el ministro ya ofreció un paquete de 18 medidas para flexibilizar el día a día de los productores, y para afinar los mecanismos de protección de la cadena alimentaria. Y hoy, tras los nuevos compromisos escuchados esta semana en Bruselas, Luis Planas ha puesto sobre la mesa algunos ajustes más. El objetivo es poder tener elementos para construir un puente que sea operativo para transitar hacia lo que ya parece inevitable, aunque no inmediato, una revisión más a fondo de los propios reglamentos de la PAC. Las organizaciones han pedido, además, un plan de choque con medidas concretas y presupuesto suficiente. Hemos convenido que a partir de mañana van a continuar trabajando nuestras organizaciones, las organizaciones agrarias con el ministerio a nivel técnico, de forma que podamos reunirnos de nuevo a principio de la semana que viene, para concretar las medidas que de forma inmediata se pueden aplicar. Creo que en el día de hoy se han producido avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir. Sobre todo, a mí me preocupa cuál es el mensaje que podemos transmitir a agricultores y ganaderos, de forma inmediata, también en relación con las declaraciones de la PAC de este año, y por ello es por lo que hemos decidido acelerar los trabajos a nivel técnico mañana y pasado y reunirnos de nuevo a comienzo de la semana que viene para ver de qué modo podemos, previo los trabajos internos de cada organización tenga que hacer, y yo mismo en nombre del Gobierno de España, poder cerrar estas negociaciones. De las cláusulas espejo, yo creo que no lo hemos logrado, pero estamos un poco mejor que antes del Consejo del Lunes, y estoy convencido que en ese tema vamos a ganar. Ahora bien, no solo tenemos que hablar de cláusulas de espejo, tenemos que ver efectivamente que la aplicación de nuestra legislación aduanera sea estricta. Pero concreción he visto poca en el Consejo de Ministros de Bruselas el otro día. Como no haya más concreción aquí, a mí no me satisface lo del Consejo de Ministros de Bruselas. Ahora mismo lo que venimos es con ánimo de que el ministro concrete qué medidas propone y qué es lo que propone para solucionar los problemas que el campo español tiene. Desde luego esto no se hace con una partida presupuestaria de 20 o 50 millones de euros, falta una partida presupuestaria importante. Tienen que salir cosas tangibles porque mañana el agricultor que vaya a una oficina de la UPA a hacerlo, o el técnico de la UPA que está haciéndole la PAC a los agricultores y a los ganaderos, tiene que saber qué medidas que son ya adaptarse para este año, también en el tema de los barbechos y en todas esas cuestiones. Entonces en las mesas técnicas que ha habido yo creo que se han abierto cosas que son bastante interesantes, pero lógicamente hace falta esta reunión para ver si se cierra el tema o no. Nosotros necesitamos un plan de choque que pueda reparar de alguna manera esta situación. En definitiva, tenemos una tabla reivindicativa yo creo que extensa, porque extensa es la problemática que tenemos ahora mismo en el campo español. Bueno, más allá de las demandas de las agrupaciones profesionales, los agricultores mantienen las protestas. Esta imagen también es de hoy mismo, en Albacete, donde los productores han querido trasladar sus reivindicaciones al pleno del ayuntamiento. Una manera más de convertir sus problemas en los problemas de toda la sociedad. Se nos está llevando al borde de la quiebra absoluta, mediante unas exigencias que poco o nada tienen que ver con las que se le aplican a terceros países, que venden sus productos de dudosa trazabilidad en nuestros lineales. Por lo demás, una jornada que suma y sigue, los tactores se han hecho dotar en las calles y carreteras de nuestro país, especialmente en Cataluña, donde las acciones cerca de pasos fronterizos se han recrudecido estas últimas horas. Ya saben que esta casa, Castilla-La Mancha Media y el programa El Campo, están haciendo un seguimiento especial también de todo lo que pasa en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Se agota la legislatura y los diputados empiezan ya a pensar en el nuevo marco financiero plurianual. Jaramillo, a la expectativa de esa reforma de la PAC. Buenas tardes de nuevo. Las protestas de los agricultores están marcando también la dirección de un debate desde el plano presupuestario, más allá de las exigencias por rebajar la burocracia y revisar alguna normativa de la actual política agraria, así como la ambición ambiental, porque en el horizonte y, de hecho, en esta sesión de miércoles aquí en el Parlamento se está hablando mucho de Ucrania, de la posible adhesión, al menos la solicitud que ha formalizado para poder entrar y ser un socio más de la Unión Europea. Es un país agrícola importantísimo, muy determinante, no solamente en granos, sino también en oleaginosas. Y eso podría, desde luego, dirigir el rumbo del próximo marco financiero plurianual, porque se necesitará un refuerzo, como ha pasado, por ejemplo, en otras ampliaciones del este que ya cometió en 2008 la Unión Europea, pensando en Polonia, en Hungría, en Rumanía y otros países que ya son miembros de este proyecto común. En ese contexto están también las organizaciones agrarias muy pendientes, porque es un debate que todavía es incipiente, pero que ya empieza a estar en los discursos de unos eurodiputados que finalizan ya en poco tiempo, en pocas semanas, su trabajo con la disolución del Parlamento, pero que esperan reanudar en la siguiente legislatura. La transición ecológica... La transición ecológica ha sido interpretada por la Comisión no considerando al agricultor como protagonista, sino como acusado. Esto ha creado un malestar que se ha traducido en estas manifestaciones que naturalmente nacen de una coyuntura económica difícil. Las obligaciones de la reforma de la PAC, otra serie de medidas también obligatorias y una coyuntura económica negativa. El agricultor ha reaccionado. La esperanza es que el debate sobre la reforma de la PAC, que arranca ya en 2025, pueda reorientarse hacia una agricultura que deba, sí, seguir dando pasos adelante en la transición ecológica, pero que mantenga la dimensión económica y social sin la cual no hay dimensión ambiental. Precisamente Paolo Di Castro, el eurodiputado italiano, que ha sido protagonista de muchas reformas de política agraria común, ahora ha sido el ponente de esta nueva normativa aprobada en esta sesión de miércoles aquí en Estrasburgo para reforzar la protección a las indicaciones geográficas protegidas, que desde luego nos lleva también a revisar asuntos que han quedado pendientes para ya la próxima legislatura. Durante esta hemos visto negociaciones también trascendentales para cultivos de nuestra región, como las plantas aromáticas, por ese debate que surgió sobre las sustancias tóxicas y el nuevo etiquetado. Finalmente quedó neutralizado, pero por un espacio de cinco años que podría renacer esta discusión según algunos países en la próxima legislatura. Ahí, desde luego, está también pendiente de ver cómo pueden evolucionar debates como ese o también la nueva estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, donde el vino de repente apareció también como un producto nocivo que finalmente, en un consumo abusivo, desde luego, quedó también redactado de tal manera que no quedase penalizado. La normativa de bienestar animal, las aromáticas, el vino, asuntos que ya se reanudarán en la próxima legislatura. Pues hemos logrado convencer a los tres pilares, especialmente a la comisión que era que más dura estaba y los estados que miraban un poco desde la lejanía esa amenaza, para que introdujeran esa excepción para los aceites esenciales. El sector también nos ha acompañado y nosotros le hemos acompañado, ha sido un acompañamiento mutuo y lo volveremos a hacer si surge esa nueva amenaza. Hemos logrado convencer a nuestros colegas europeos de que no se podía hacer un señalamiento de esa manera hacia un sector tan importante como era el vino. Y yo, sinceramente, después de tanto pelear y viendo cómo ha quedado el paro, estoy convencida de que no se va a volver a reabrir ese debate. El consumo moderado de vino no produce cáncer. Era una carga ideológica una vez más que tenía y que no era lo que la ciencia decía. Por tanto, espero que no lo sigan amenazando con nuevamente volver a querer ponerle ese etiquetado que nada, en nada, en nada beneficia, sino que, al contrario, perjudica algo con lo que estamos acostumbrados a convivir en nuestra dieta mediterránea. Bien, pues esto ha sido todo. Lo más importante, aunque seguimos muy pendientes de las decisiones que se van a tomar aquí en lo que queda ya de legislatura, pocos plenos, el de marzo, dos en abril y se disuelve la Eurocámara para la convocatoria a elecciones. Pues muchas gracias, Jaramillo, por esa cumplida información en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en esta recta final de la legislatura con temas claves como estamos viendo para el mundo del campo. Temas que se siguen, además, pues a pie de campo por los agricultores que estos días, por ejemplo, si hablamos del cultivo del ajo, ven como las lluvias han favorecido el arranque del ciclo, pero también el riesgo de plagas y se quejan de que Europa, estos últimos años, Pilar Ruiz, ha restringido mucho las materias activas para combatir las plagas. Nos encontramos en una parcela de ajo temprano, una variedad que hasta el momento se está desarrollando en muy buenas condiciones gracias a la climatología que estamos teniendo en esta zona de la Mancha, ya que febrero ha sido un mes en el que las precipitaciones han acompañado lo suficiente como para sacar la cosecha adelante. Agricultores como Javier nos explicaban que una de sus principales preocupaciones ahora mismo es la aparición de enfermedades como hongos o malas hierbas que están afectando al ajo y que, sin embargo, no disponen de tratamientos para combatirlos. Esta causa sumada a otras como los incrementos en los costes de producción han ocasionado que la superficie dedicada a este cultivo aquí en las pedroñeras se haya visto reducida considerablemente. Pero tenemos una preocupación tremenda con las enfermedades que provocan los hongos que no sabemos si es por el cambio climático por la subida de las temperaturas o porque las plantas evolucionan de esta forma lo que sí que sabemos es que no tenemos herramientas para combatirlas. La Unión Europea nos ha dejado indefensos ante un montón de enfermedades de malas hierbas. Los datos que tenemos de cooperativas de asociaciones de ajeros la superficie se ha reducido considerablemente el incremento del coste de producción como te decía la reducción de materias activas las condiciones que nos pone la política agraria común hace que cada vez sea menos atractivo el cultivo del ajo. También hay inquietud entre los productores de aromáticas de Guadalajara ya hemos hablado hoy de este sector piden que se incluya al cultivo en el decreto de ayudas compensatorias para las tierras de secano. Por tanto necesitamos ayudas de la administración para poder sufragar todos los costes que tenemos y hacer un poco rentable el cultivo. Si nuestra plantación duraba cinco años más esas plantas que se nos han secado ya dejan de producir por tanto sufrimos las consecuencias de la sequía en mayor medida que otros cultivos. Bueno pues ya lo ven los problemas de precio y demanda en los mercados se ven agravados además por el impacto de la sequía que no solo merma la producción sino que también limita la vida de las propias plantaciones. Vamos a publicitar con este apunte enseguida volvemos con Página Ganadera hasta ahora. Abrimos Página Ganadera en el campo con el repaso a los mercados en este caso como todos los miércoles el porcinoque sigue con tendencia alcista por ejemplo el cebado recupera algo más de precio sería pues prácticamente tres céntimos más estaría ya por encima del euro con 70 después de algunas sesiones como decimos marcando esa tendencia a subir. Con más fuerza lo hace incluso el lechón que fíjense suma otros dos euros está ya en 84 en esta fecha en el 22 de febrero vamos a ver cómo se actualiza esta semana la lonja catalana referencia de Mercogliaida. El tirón de los lechones y las reproductoras es precisamente que está contribuyendo en el último ejercicio en 2023 al crecimiento del censo español de porcino son 34,7 millones ya de cabezas según los datos del ministerio que supone una recuperación de efectivos tras la caída registrada el año anterior en 2022 si ampliamos el rango comparativo en los 10 últimos años la dimensión de la cabaña ha crecido en España un 35% En el rincón de la caza como todos los miércoles tenemos Crónica de Galgos con una noticia y una fecha la noticia es que la fracción española ha confirmado ya que retoma una temporada más la Liga Nacional de Libre Mecánica y la fecha el 10 de marzo va a ser el inicio de esa prueba regular que elegirá al mejor tras puntuar un total de 11 carreras en breve se van a publicar las bases de competición y las distancias acostumbradas de 500 metros nacional e importados y 800 metros abierta y a cuatro mangas Bueno pues ya lo ven la Federación Española que encara ahora la temporada de recta con una novedad además importante desde este 2024 recuerden que esta temporada está ya activo el libro de registro de orígenes que también es obligado para estas modalidades de mecánica federativas desde esta campaña solo los galgos incluidos en el LRO podrán participar en competiciones oficiales un libro en el que se diferencian los galgos por modalidad internacionales e importados veremos cómo se va aplicando esta novedad cuando se publiquen las bases de estos campeonatos nacionales ya ven que estos días la información está muy apretada pero tenemos tiempo para sus fotografías como siempre pueden enviarlas a través del correo electrónico whatsapp o redes sociales hoy empezamos con esta imagen que nos envía Alberto González desde la harinera de Villanueva de la Fuente con los más jóvenes dice que mandando un mensaje de apoyo a todos los agricultores mensaje que recogemos aquí en el campo los jóvenes aprendiendo de los veteranos este es Adrián Balcones labrando el huerto ahí con la mirada atenta del abuelo y otro pequeño Francisco Fernández la imagen desde el orcajo de los motes en Ciudad Real Marcos el pequeño está acompañando la aceituna y fíjense como van ya los borrones del viñedo esta foto de Jesús desde Villarrubia nos cuenta que va muy adelantada este año ya esperemos que sin problemas la rotación dice el refrán que por San Román ve quitándote el gabán hemos pasado algunos días de viento de lluvia algo de frío ahora afloja un poquito pero dicen los del tiempo que al fin de semana puede volver las jornadas invernales vamos a ver qué pasa lo que vuelve es esta noche como siempre el campo con toda la información de esa reunión en el Ministerio de Agricultura con todas las novedades como siempre puntuales ahora se quedan en compañía hasta luego